Música Bienvenidos, una emisión más de Nuestro Fucho que dijeron, estos ya no vuelven, pues no, estamos de regreso Nos fuimos con Siboldi, no Nos fuimos con Siboldi, no Estamos en Patachueca con el gran lugar para hablar, donde se bebe y se come, no bien Chuy, lo que le sigue No, pues gracias Beto, sí, aquí son bienvenidos siempre Gracias Y bueno, pues aquí sí se habla de fútbol, como ven, pues es un ambiente futbolero y bueno Delicioso lugar Un gran cuerpo de trabajo Te veo muy bien Chuy, hablando de... Sí, pues gracias a Dios me he estado cuidando y como que estás en medio de tanto, que después te den cara tanto Cuídate de los auxiliares, nomás te digo eso Cuídate de tu mano derecha Usted no tiene la versión del audio No sé Soy zurdo Eso es bueno ¿De fútbol o fuera de la cancha? ¿O qué le damos primero? No, usted, lo que usted quiera señor, usted mande su programa El equipo está fuera de la copa Primer fracaso Prácticamente fuera de copa Se necesitaría un milagro, combinación de resultados, goleadas No, no, pues ya Ya difícil, ¿no? Ya, sí Ya Primer fracaso por lo que es Quiere que haya un partido aquí, ¿no? Sí Hay que ir a Pachuca No, 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 viene Pachuca Viene Pachuca, perdón, es cierto Viene Pachuca Tendríamos que apostar a que Pachuca goleara a Celaya Se quedara en cuatro Celaya No, y aún así a ver en qué posición quedan los demás Y Santos golear a Pachuca, ¿no? En fin, yo creo que está difícil, ¿no? Está muy difícil Sí, hija, sí Primer fracaso es injusta Hay que darle su justa dimensión Es la copa, no es la liga Sí Pero es el primer fracaso porque el equipo se armó para competir en los dos torneos De hecho Y ya se queda eliminado en uno prácticamente, ¿no? Ahí sí pesa de lo que llegaron tal los refuerzos, en fin, ¿no? Pues los refuerzos casi ni jugaron No, no, pero Hubieras podido tener hoy a lo mejor a Deiner Si hubiera llegado a la fecha uno, pues Hoy de los Bueno, inició Preciado, es el único Ya estuvo Isijara en la banca Estuvo Isijara La defensa fue con este chavo Castro Y Alcoba A lo mejor yo soy un poco necio Pero siempre me fijo yo en el trabajo de la media cancha Pues es el motor del fútbol Y sí hubo ganas Sí hubo entrega Un de buen de ida y vuelta De mucho trabajo participativo Pero poca efectiva la media cancha Yo creo que la media cancha hoy del Celaya Con tres viejos ahí Con Calderón Con Reina Y con Salinas Este Desarrollaron mucho más Sí, sí, se los comieron. Sí, por supuesto. Porque realmente no tuvo productividad el Santos, ¿no? Es decir, lo que hizo Preciado lo hizo el solo. Sí, intentos del solo de incluso de llevar la pelota individualmente. Sí, sí, sí. Tratar de ofenderle a él mismo, ¿no? Totalmente. Y hay que darle tiempito a ese cuate, pero se me hace que sí la trae. Trae bastante, ¿eh? Parece que trae bastante. ¿Qué tal que estamos así rapidito para dejar la copa? No, yo no pienso dejar la copa, es el tema. Salud, por cierto. No, lo de Acevedo, ¿no? Creo que sigue demostrando que hay portero después de Yona, ¿no? Sí, por supuesto, eso queda más que demostrado, ¿no? Para mí tampoco hay mucha discusión en ese tema, ¿eh? Yo no sé, alguien, algún comentarista de Guadalajara, creo que lo criticó o lo minimizó. Paco González. Le dijo porterito. Pues nada más que Paco, hay que preguntar quién es Paco. Pues es un narradorcito, ¿no? Es un narradorcito. Es buen amigo, es buen chavo, buena onda. ¿Usted lo tuvo en Azteca, no? Sí, yo lo conozco perfectamente bien. Desde que casi empezó él a ser comentarista deportivo. Ok. Y, bueno, ¿por qué él empezó en Guadalajara? Bueno, ¿a dónde es? Claro. Pero sí, o sea, bueno, no se va a escupir para arriba, ¿verdad? Sí, sí, o sea, el karma después llega, ¿no? Aparte es un muchacho que ha demostrado grandes cosas. Y Paco González lo dijo sin saber quién es Acevedo, sin verlo porque… Pero es que muchas veces es el problema de toda esa gente, Beto, que hablan sin saber. Claro. Hablan sin saber, o sea, dicen cada burrada que por el amor de Dios, o sea… Sobre todo mucho y que cuando toca pegarle al tema de la 9-9, siempre que el jugador mexicano, aparece un joven y hachazo, ¿no? Sí. O sea, no tienen congruencia. Sí, 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 pero a fin de cuentas la gente se da cuenta, ¿eh? La gente no es tonta y va poniendo a cada quien en su lugar. Acevedo lo vamos a ver en un año, creo yo, ser el titular. Sí, sí, sí. Y ahí va a quedar demostrado. Sí, y nadie habla de Acevedo, es decir, hay gente que lo ve y aprecia su chamba, aprecia su jugada. Pero ahorita todo el mundo habla de Gudiño. Ah, claro. Todo el mundo. Y todo el mundo habla de que Gudiño va a ser el portero de 2026, porque ahora ya no hay que preparar la selección para 2020. Sí, no, no cuenta. Ahora, hay que prepararla para el 2026, cuando sea aquí. Entonces, es donde están viendo los chavos que van a estar para ocho años. Somos extraños para manejarnos el fútbol. Simplemente el resto de este año, que hay dos o tres fechas FIFA, no tengo recuerdo, pero dos sí hay. Con un interino, hombre, en enero vemos, oye, Europa empieza eliminatorias ya para la Euro, en noviembre. Entonces, ahí se empieza a ver la diferencia. ¿Por qué la seriedad de trabajo desde que se acaba el Mundial? ¿Por qué ahora no podemos tener un técnico ya? Y van a rogarle a Tuca. Para que trabaje el proceso. Y van a rogarle a Tuca. En fin. Pero bueno, es decir, también mientras sigamos, mientras sigamos con el centaverismo, si dije bien. Sí, señor. Porque eso es lo que pasa en el fútbol mexicano. Es decir, el desarrollo de la selección no importa. Lo que importa es cuánto te dejan los partidos moleros que juegas en Estados Unidos. Sí, señor. Es un mercado, la única selección con dos países. Pero bueno, decíamos de Guadalajara, que de ahí es Paco González. Entonces, Santos va a Guadalajara, que juega como en casa. Dicen que en la Minerva ya va a haber un patachueca, unos burros de la pá, el payo. Se va a ir para allá porque... Una lagunita. Una lagunita, no. Esa es la valenciana. Un saludo al payo. Ojalá nos vea buen cuate. La cevichería pata de palo, tan sapunarellana, la Minerva. En fin. Y vaya que se come bien. Y unos desgraciados. Va el Santos entre la tormenta, como víctima, porque va Chavarray, es prácticamente sin días de trabajo. Y creo que hace un buen partido, más allá que nos quisieron vender que Chivas. Bueno, fue un vendaval. No, no fue un vendaval, pero para el primer tiempo sí debió haber ido ganando mínimo dos por cero. Pero a ver, Beto. Mínimo. A ver, eso sí. Mira. Pero bueno, también cuenta Orozco. Yo vi Claras. Claras. Saldívar tuvo dos. A ver. Claras la del cabezazo. Sí. Y la del tiro de volea. Sí. Después viene... Y el gol, ¿no? Si podemos decirlo. Bueno, el gol. En el gol también viene después de una grana de... Pues no es atajada porque fue con las piernas de Orozco. Sí, de Orozco, sí. Que desgraciadamente el rebote le cae. Le cae directo. Le cae otra vez. ¿Cómo se llama? Alconejo, Brizuela. Alconejo, Brizuela. Brizuela, no recorte apodos, por favor. Me cae gordo que hagan eso. Entonces... Ah, ¿qué has problemas? Es que imagínate que yo te dijera ma o man. Es man, güey. Pero fíjate. Sí, sí, sí. Se la voy a comprar. Es conejo, no es cone. A ver. Ok. Es el bombardero, no el bomba. Ahorita viene. Ahorita viene. Y enojado. No, y viene César Santos, pero... Ah, abritado. Me estoy acordando de mí. Me dijo, dame dos minutos. Porque tú cobras en el club y no hay las cosas que tienes que decir. Oh, bueno. No, no, no. Estoy enojado. Ahorita aplicamos la de Osorio, rotamos. Que venga para acá. Oye, estoy como el de los anuncios, nomás volteo para los dos. Perdón, Chuy, perdón. Tienes razón. ¿Qué pasó en Guadalajara? Pero mira, por ejemplo, yo creo que desgraciadamente fueron las chivas, ¿no? Pero si analizamos el partido, ¿por qué no le damos crédito al planteamiento del Santos? Eso es lo que yo iba desde el principio. ¿Por qué no hablar, que no lo van a hacer nunca, de un equipo como Chivas, que realmente es un equipo mediocre, con una falta de capacidad y una falta de contundencia terrible. Terrible. No gana desde octubre en casa. En donde el técnico contrario, o sea, Chava Reyes, dice, bueno, vamos a echarnos un poco para atrás, vamos a cederles la iniciativa a sabiendas que de 10 que tienen, a lo mejor meten una. Y que con eso se puede venir. Pero nos van a dar todo el espacio del mundo para que con la velocidad de Rodríguez o de Furs como sucedió, los matemos. Es decir, yo siento que si hubiera sido al revés el rollo… Se nos viene encima. No, no, y si hubiera comentado así, o sea, nadie habla del planteamiento del Santos. Nadie habla, todo mundo habla de que las chivas tuvieron para matar al Santos. Para mí fueron dos y el gol. De que con Cardoso no se juega mal. Dicen, no juegan mal con Cardoso. Bueno, pues ganen uno. Cómo cayeron al segundo tiempo es terrible. No inician mal, inician bien. Tienen dos, tres llegadas, pero fueron perdiéndose en el campo. Pero estoy con Don Chuy que era parte del plan, ¿eh? Y más con Don Chuy que era parte del plan, ¿eh? Ahora, yo no entiendo del otro lado, a menos que haya estado lesionado, pero jugó Copa. Sí. ¿Por qué sacan a la Chofis? Que estaba tocado. Pero volvió a jugar ahora en tres semanas en Copa. Y yo he sabido que siempre ha estado tocado. Sí, pero él estaba haciendo pedazos a Gerardo Arteaga. El mayor beneficiado al sacar a Eduardo López, a Javier López, perdón. Sí, Javier López. Es el Santos. Claro. Sí, sí, sí. Y el otro lado, Gael, no estaba pudiendo con Abella. No pudo. No pudo. Entonces, ahí creo que se equivoca mucho y le hace el gran favor a Chava Reyes, que lo aprovecha porque en el segundo tiempo Santos comenzó a ser mejor. Yo sigo viendo que al equipo le falta mucho por levantar. Sí. Estará en un 60, 70. Sí. ¿Y sabes por qué, Beto? Porque todavía no hemos visto a la media cancha que tiene el Santos. Todavía falta. Todavía no hemos visto en plenitud ni al Gallo, ni a Osvaldito, ni a Lozano. Ni a Lozano. Todavía no vemos a esos tres como jugaron la liguilla. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y son unos demonios los tres en la media cancha. Y mételes apreciado en su momento. Exacto. Apreciado, o sea, por charar, lo digo con todo respeto, por Orrantia. No sabemos si por izquierda vaya a ser el nuevo colombiano, Deiner, Quiñones. Pues ahora ya nos sobraron. Ya. Qué bueno, así deben de ser los planteles, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, lo malo es que ya no va a haber copa. Dices, ahora, dices, ¿a quién sientas? ¿Sientas a Rodríguez? El primer candidato hacia la banca va a ser Orrantia y va a entrar apreciado. Sí, por supuesto. Es el movimiento natural inicial. Pero el zurdo natural es Quiñones. Si Quiñones trae nivel, va a mandar a la banca Rodríguez. Sí. Exacto. Si se duerme cabecita. Pero ese cuate le pega con los dos. Pues sí. El gol que metió aquí en la copa lo metió con la derecha, ¿no? Sí. El poste. ¿El de Preciado? Perdón. Preciado, sí. Ah, sí, el gol derecha. Sí, puede derecha. El gol que gana, sí, sí. Preciado es derecho natural. Y el poste en su debut fue de derecha. Sí, Preciado es derecho natural, pero él dice que le gusta jugar por el sector izquierdo. Sí, porque luego recorta por dentro. Exacto. Ya viste el tiro al palo. Ajá, exacto. Ya viste el tiro ahora con Chivas. Sí, rozando. Por milímetros, no fue. Intentó una ahorita en Celaya también igual. También, sí. Entonces, este. La tiene muy hecha al parecer, ¿no? Sí. Yo creo que habría que darle valor al Santos. Desgraciadamente te quedas, yo no sé si les pase a ustedes, voy a ver los programas de México para ver qué dicen del Santos. Y nomás hablaron de las Chivas, o sea. Claro. Hablaron de lo mal que están las Chivas, y te quedas esperando, bueno, a ver, platícame del Santos. Hay un tarado ahí en TDN que le dicen el niño, que se acaba el partido, Carlos Alcido, fueron mejores que Santos, ¿cómo vayas a perder el partido? Y yo, bueno, ¿qué le pasaste? Bueno, en TDN, los que narran los juegos de Chivas en TDN son de Guadalajara. Y sí se nota cierta, se nota cierta tendencia. Sí, no, ese tal niño, que, hijo, mal a la narración, ¿eh? Yo le prendí, dije aquí. Era, sí, era para pagarla, ahora, este, pero bueno, ese es el problema. Aquí, yo creo que hay que darle valor al planteamiento del Santos. Sí, por supuesto. Claro, y verlo en el Mundial, ¿cuántos equipos no cedían terreno para descolgada? Pues, ¿cómo llegó Rusia hasta donde llegó? Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdísimo en eso, Chico. ¿Cómo le jugamos a Alemania a nosotros? Sí, así, exactamente igual. Claro. Ahora viene Tigres. ¿Cómo le vamos a jugar a Tigres? El planteamiento tendrá que ser muy diferente. ¿Por qué Tigres va a tener el balón? Entonces, muy parecido al de Chivas, yo pienso. ¿Será? Estás aquí, ¿eh? Es contra Tigres. Te hace una guiñata, te hacen dos, se acaba el juego. Tigres no trae medio equipo, no trae a Pizarro. Cierto, cierto. No trae a Pizarro. Entonces, no viene aquí, no, no viene Pizarro. ¿Qué tanto creen que le va a mover Chava Reyes? No tanto a hombres a funcionamiento. Que no le mueva ahorita. Sí, no. Estaremos viendo ese proyecto de Pepe Riesta, tener ya un funcionamiento institucional en todas las categorías. O sea, que tienes que acopar un 4-3-3, un 4-4-2 y... Es tiempo de ver apreciado de inicio en liga. Y creo que es Orrantia, que me agrada lo que está haciendo Orrantia en la cancha, también hay que decirlo. Sí, sí, claro. Pero no veo otro que pudiera ocupar por el puesto, vamos, porque no vas a banquear a Jonathan. No, y si Jara todavía no está. Y si Jara todavía no está. Cetré, pues va para largo, parece que lo volvieron a abrir. No, hombre. Entonces, parece ser. Me decía ahorita un directivo del Santos que 8 días más. Ojalá, porque tiene un gran proceso de recuperación, pero sí fue necesario volverlo a abrir para limpiar. Tendinitis, ¿verdad? Sí, algo así. Pareció lo de Araujo. Sí. Otra chequeada y bueno. Bueno, vamos a un corte de cortesía de 4D, su casa nueva, vaya y consígale ahí con la gente de 4D, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla, pida una cita, casa muestra, y embarquese con una casa nueva, hombre, nada, como un cantón nuevo para que lo deje, ya deje de vivir con su suegra, ya deje de gorrear. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos y empezamos con las rotaciones de Juan Carlos Osorio, aunque Don Chuy se enoje. Forma parte de la familia 4D, conoce Puerto Cielo, un nuevo desarrollo de 4D ubicado en sector Viñedos en Torreón, pensado en la comodidad y seguridad de tu familia, además de nuevos beneficios y amenidades para ti como alberca, gimnasio, ludoteca, cancha de fútbol, vitapista y más. Siente tu espacio con 4D. Aquí volvemos a nuestro fucho, segundo bloque de 13, falta otro con el bombardeo fuera, ya no, deseo Ruiz que regresará a cerrar el programa. A ver, tengo aquí César Santos, aficionado al equipo, se apellida Santos, ya no crean que por mamuco se pone Santos, no, así se apellida, Santos Campa, gran amigo mío. ¿Santista desde cuándo César? Pregate el micrófono a la boca si no. Me considero Santista, pues prácticamente desde Primera División, realmente seguí al equipo muy poco en Segunda, pero a partir de que el equipo está en Primera División ya soy aficionado a Hueso Colorado. Y Quique Macías, que en Patachuaca siempre nos acompaña aquí en el programa. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, mangué. Quintero, mañanero, usted si quiere clima, quiere, de repente esta frase motivacional, el señor Macías se la va a aventar. Digo, a veces muy crudo y muy realista, pero. Cuando ando inspirado. De repente decís, ay, 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 ay. Claro, claro, claro. Bienvenido, aquí es tu casa, tú sabes. Gracias. Invictos en Grem, los sábados. Los sábados de 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde. Así es. César, ¿qué semanita para el Santista? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Teorías? ¿Qué crees que pasa cuando un técnico campeón se va de esa manera? ¿Tú cómo lo leíste? ¿Cómo lo interpretaste? Digo, obviamente sorprendido, como todo, como cualquier aficionado. Sí. Pero, la lectura que le doy yo en lo personal es lo que nos explican o lo que sale en el boletín de prensa o incluso lo que se ha dicho hasta ahorita en los medios. ¿Al abonado le llegó el boletín o lo viste en redes sociales? No, en redes sociales. Sí, no, no nos llegó. Eres abonado, ¿verdad? Sí, soy abonado. Pero no, no nos llegó ningún boletín. Pero, te digo, sorprendido y no nos quedamos con esa verdad que nos dicen ni los medios, ni el club. Que está medio rebuscada, ¿no? Es que si tú te pones a ver, Mangé, en cualquier equipo del mundo, por lo que te explican, se para el jugador y se queda el técnico. Ok. ¿Sí? Y si el problema era con algún auxiliar, se va al auxiliar. Sí, o sea, tú, como es el argentino, bancas al técnico muerte. Exactamente. O sea, el técnico se queda porque se queda. Un berrinche de un jugador porque no entra, porque no es capitán, porque lo que tú quieras, se le sanciona. Es más, no teníamos ni por qué enterarnos, los aficionados. Ok. No teníamos ni por qué enterarnos. Ese tipo de cosas se manejan dentro de un vestidor, se le da la sanción correspondiente, ya sea económica, deportiva o disciplinaria, como tú quieras y mandes. Pero no se ventila la luz. Entonces, vienen y nos dicen, se enojó, hubo una situación en el vestidor que no te aclaran si fueron golpes y sí, si no. Y te dan pie a especular lo que tú quieras. ¿Y qué? ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, yo lo veo… ¿Y tus conclusiones como las de César de que, oye, pues mejor la ropa sucia en casa y…? Claro, mira, desde el punto de vista institucional, sabemos cómo se maneja la directiva de Santos Laguna, no están casados con intereses de una sola persona, etcétera. Pues bueno, si lo más sano para la institución es que suceda lo que sucedió, pues así nos la llevamos, ¿verdad? Pero sí es extraño, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo que de 10 situaciones en 8 se va el jugador y el auxiliar? Claro, claro que es una situación extraña, es una situación no vivida, es una situación en la cual esperabas un desenlace diferente. Pero finalmente sabemos que Santos Laguna es una institución que se maneja de manera diferente a otras a las que estamos acostumbrados a seguir. Ahora, tú ves el desenlace, la trama de Siboldi y lo comparas con el desenlace de la trama de Memo Vázquez y comparas a las directivas, pues con cuál te quedas, ¿verdad? ¿Cuál tiene credibilidad? ¿Cuál no? Sí, es cierto, es inquieto. Es que dicen por ahí que somos el club de cuervos, ¿no? No, no, no. Yo sé que tú no ves ese programa. Pero eso dicen los malquerientes, la verdad. Creo que, digo, cualquiera que llegue a pertenecer a una institución o que maneje una institución y que realmente se decante por los intereses de la misma, por encima de los intereses individuales, pues creo que va a tomar decisiones que, como una vez dijo Chuy hace mucho en un programa de televisión, que aunque no sean populares, y no son populares porque es demasiada la seriedad del club. Y creo que así sucedió. Y finalmente, ¿qué sucedió? Bueno, pues dejas un director técnico en la casa, que es una continuación del trabajo efectuado. Traes a auxiliares que ya conocen el equipo y creo que no se está sintiendo esta transición. Falta, falta. Vamos a ver. Sí, no es un detecido. Creo que fue el buenito todavía. Vamos a ver ahora contra Tigres, cómo vamos al equipo. Hoy, yo la Copa no la adjudico nada a esa crisis, en Copa se venía batallando por quien está jugando, punto. Pero tú, César, que a ver, te vi así como que de repente no estás de acuerdo en algunas cosas. Digo, no se trata de estar en desacuerdo con Quique, sino da tu punto de vista. No, no. O sea, finalmente tú las piezas que armaste, en qué... O sea, porque ahorita yo voy a decir mi versión, por lo que pude investigar qué fue lo que pasó, pero tú, tu teoría, según tú, ¿quién falla, quién traiciona a quién, qué se pudo haber arreglado, qué se dejó de arreglar o...? Mira, a mí me queda una cosa muy clara. El club no iba a respaldar al cuerpo técnico. Y mi teoría es, el conflicto principal es entre el cuerpo técnico, director técnico, auxiliar, Ofré Siboldi. Ok. El yalo de Alcoba es una gota que derramó el vaso. O el que detona, ¿no? O el que detona o el pretexto para. Ok, tú piensas que ya el... Tú piensas que la directiva, con todo y que tenía el técnico campeón, ya le traía ahí ganas. A mí me queda que el problema viene de mucho más atrás. No es un problema que se suscita entre torneo y torneo, es un problema que traen desde el torneo anterior. Hablo de Kufreis y Valdi. Ok. Y la gota que derrama el vaso o el pretexto de la directiva para separar a todo el cuerpo técnico, es lo de Alcoba. Independientemente de eso, yo creo que todavía hay un trasfondo más que viene a repercutir en representantes, en gente que influye en decisiones en el club. Y no estoy hablando de un señor Pepe Riestra, de un señor Irarragori, de gente externa al club que influye directamente en la toma de decisiones. De esas historias que nunca serán oficiales. Que no serán oficiales, pero que nos dan pie a nosotros como aficionados a imaginárnoslas. Porque ellos mismos nos dan, insisto, pie a pensar en eso. Porque desde un principio no nos dejan claro cuál fue la situación real. Fíjate, la cosa es que yo como me la supe, si Valdi no maneja bien ciertas situaciones de suplencias de jugadores, se apoyaba diciendo que la directiva era la que le mandaba ciertas órdenes. Entonces, Cufres se empieza a dar cuenta de eso y dice, bueno, cuando va hay una situación como la de Alcoba, donde si Valdi dice la directiva, y Leandro me dijo, cuando Cufres lo ponen en medio, supuestamente donde Cufres dice, hasta aquí. Basta, yo renuncio, se va el viernes, el sábado habla Pepe Riestra con él, lo convence de seguir. Y con lo del martes que le quita el café de Alcoba, se dice que le vuelve a decir, son órdenes de arriba, es donde Cufres dice, yo ya no voy y nadie ni siquiera sale a la cancha. Cufres ahí se va, dice Cufres, yo al día siguiente no estuve ni en la reunión, yo en la reunión donde supuestamente hubo golpes entre Alcoba y Siboldi, yo ya no estaba. Hay un encontronazo entre Alcoba y Siboldi, después del juego de Copa, donde incluso llegan a las manos, y en cierto momento la discusión, ya cuando está la directiva presente, Siboldi dice, yo te saqué campeón en el equipo. Ya hizo, pues ahí, es donde te sientes más que muchos, te vas y te damos chance de renunciar. De acuerdo, Mangi. ¿Qué tan cierto es? Yo no estaba. Son piezas que armo de distintas versiones, distintas pláticas, no con, sino con gente que trabaja ahí. Entonces, ¿algo hubo de eso también? No, no lo dudo. A lo que yo voy es que toda esa situación que se maneja y que tú mencionas, creo que fue 100% real. Pero esa situación, en cada uno de los equipos se da, yo creo que en cada torneo, en cada jornada. Imagínate cuántos jugadores a disgustos hay por no ser titular, cuántos directores técnicos se enojan con su directiva porque les quieren imponer A.O. Ok. Esta fue una situación que no se debió haber salido de ahí. A ver, Siboldi, te bajas de tu ladrillo, a ver, Cufre, no te metas con Siboldi. O a ver, Cufre, tú te vas, pero te quedas tú, Siboldi. Y Alcoba, tú la sub-20, que la pienses. Es un problema que era totalmente controlable por la directiva, cuerpo técnico y jugadores y que no nos debimos enterar, perdón, medios de comunicación y aficionados. O sea, de alguna manera, tú piensas... Y claro, lo detonan, que adrede para que nos enteren ustedes, para que nos enteren... ¿Tú piensas que la directiva tiene cierta intención de deshacerse Siboldi? Claro, por supuesto. ¿Tú piensas así, Enrique? ¿O crees que esto detona y toca todo y en dos días se decepcionan de Siboldi? No, yo no creo que sea de un día para otro un cambio de comportamiento. Es que no tenemos una directiva bipolar, nos lo han demostrado con el paso del tiempo. Yo creo que, ahora, se menciona... Bueno, es que el aficionado no sabe lo... Creo que el aficionado sabe lo que debe saber. Saber más es invadir la intimidad del vestidor. Pero te enteras, ¿no? Sí, te enteras sin querer queriendo, porque, bueno, el periodista hace su trabajo. Y cuando también lo que comunican de adentro no está bien comunicado, ¿no? Y lo que la gente... Siboldi escribió algo en la noche, te da muy confuso. De ayer salió de Cufrén, la última palabra, en el mismo tono de Siboldi. Sí, pero no. Sí, pero yo ya no estuve. Sí, pero me fui. Creo que al dar esas explicaciones... Se quedan en el límite. Mejor no tomen la llamada tan fácil como eso. En el límite, ya decir las cosas y se guardan. Lo que pasa es que también se empezaron a manejar una serie de versiones desde líos... Como en todo. Sí, no puede ser. Y cosas así que... Yo creo que... Y todo eso... Secretos de Alcoa. Secretos de Alcoa. Para satisfacer la tendencia que tenemos como laguneros, porque nos encanta el chisme. Y al que no le encanta, le entretiene. Sí. Llegaron a inmiscuir a Jonathan Rodríguez. Sí, a Orozco. Perdón, a Jonathan Orozco. Que él pone en sus redes, ya les gusté. Oye, ahora sí que... Oye, por fuentes que tengo amigos de Monterrey, me dicen, explota la bomba en Torreón. Y lo primero que dicen, sin haber investigado, llega la noticia. Y a los dos, tres minutos, lo primero que le suelta los comentaristas de los programas de mediodía en Monterrey es... Y todo el lío lo causó Jonathan Orozco. Y lo decían con unos tamañotes como si les constaran. Sí. Y siendo que, pues, el menos involucrado era él. Pero bueno, la única certeza que tengo, gracias por sus comentarios, es que van a seguir apoyando al equipo. Eso es del corazón, eso no se manda ahí, inclusive. Cosas peores nos han pasado y aquí seguimos. Cosas peores, que la marcha del guerrero nunca muere, ahumada. Dicen que para un aficionado no hay nada peor que cuando estás a media tabla. O sea, ni vas a descender, ni vas a calificar. Y cuando el aficionado está ahí en esas instancias, pues ya... Son esas dos instancias, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que sigue, ¿cómo lo ves? No eres muy afecto a Chava Reyes. Un saludo a Chava Reyes. Ex compañero. No, sé que no te agradezco el todo. No, no, no. Fuiste directivo en León y lo tuviste desde el técnico, ¿no? Fue parte de la administración del Club León y ahí lo conocí. Trabajamos juntos, bien, creo. No sé, a lo mejor él tiene otra opinión. Llegó en un momento al club donde las cosas no estaban propicias para que él dirigiera a cabalidad. Entonces, estaba un poquito amarrado. Al final del día no le fue muy bien. Me quedo con lo bueno que él tiene. Creo yo que en Santos le está pasando algo similar. Desde que no lo dejan traer a su gente. Creo que no sé si por ahí una persona... Le trajo Canay nomás, ¿no? Le pusieron a Canay, que es el preparador físico. Y de ahí en más, creo que un director técnico tiene que traer mínimo a uno o dos auxiliares y a su preparador físico. Pero el tiempo de premio, aviéntate un pronóstico. ¿Van a calificar o se va a caer con Chava Reyes? No, sí vamos a calificar porque independientemente de quién dirija, para bien o para mal, creo que está bien conjuntado el equipo. Y se mejoró el plantel un poquito, ¿no? El plantel está bien integrado. De ahí en más, necesitaríamos ver internamente cómo están ellos, ¿no? Lo que se dice es que están bien, que hay un buen grupo. Entonces, yo confío en que independientemente de quién esté dirigiendo, nos va a ir muy bien. Es lo que yo sé, que el grupo fuera de todo esto está sano. Quique, tu perspectiva de aquí a que se acabe el torneo, ¿qué piensas? ¿Que va a seguir más por el equipo? ¿Van a calificar o Chava va a cambiar algo y puede pasar alguna desgracia? Yo creo que sí, es como en toda institución. Llega alguien de la casa, alguien que ya había estado aquí, alguien que, bueno, reforzado por exjugadores de Santos Laguna. Y en la medida en la que se conjunta, en la medida que sepan mantener la cohesión en el vestidor, en esa medida será hasta dónde llegue Santos Laguna. Que es un equipo que ha demostrado capacidad, es el actual campeón, no se nos olvide. Se ha reforzado. Ahora vemos, en esta ocasión, bueno, son siete goles en cuatro partidos. La ofensiva no es tan endeble como parece, como nos haría ver el último partido que acabamos de ver de la Copa. En la defensa, pues bueno, claro que hay carencias, se está cambiando la defensa central. Pero, pues, en la medida en la cual se coordinen... Parece que Nervo y Mateo dieron una gran exhibición en Guadalajara a pesar del primer gol. En la medida que se consiga la armonía en el vestidor y esto se refleja en la cancha, creo que Santos Laguna tiene para llegar lejos en este torneo. Vamos a otro corte. Gracias, señores. Que no sea la última. No, gracias a ti, Mañar. No, tú eres de planta en Patachueca, ojalá y César no sea la última, también Patachueca o Garat, cuando tengas... Y nos la pasamos padres. Que tus actividades te lo permitan. Que Armando Valdés me deje de salir. Vamos a ser innombrable. Salud, mi querido Armando Valdés. Vamos a un corte también de 4D y volvemos con otro panel y a cerrar el programa. Forma parte de la familia 4D. Conoce Puerto Cielo. Un nuevo desarrollo de 4D ubicado en sector Viñedos en Torreón. Pensado en la comodidad y seguridad de tu familia. Además de nuevos beneficios y amenidades para ti como alberca, gimnasio, ludoteca, cancha de fútbol, vitapista y más. Siente tu espacio con 4D. Dejaron la silla caliente, tanto mangue, digo, y no porque se acaba de levantar, sino por los temas que tocaron con el chícharo, con Quique. Pero aquí está Fer Arellano, bienvenida, como siempre, un gusto tenerte Fer. Sí, el gusto es mío de estar con ustedes y con el famosísimo bombardero. ¿Ya lo conociste por aquí? ¿Cómo ve, don Lalo? No, a favor, ¿qué me hace? Buenas noches, buenas noches. Le voy a pedir un favor, don Lalo, agarra el micrófono de abajo para que con la... ¡Ea! ¿Ah, sí? Para que se le escuche bien. No, no soy artista como ustedes. No, 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 es nada más. Para que se le escuche la voz como la tiene. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, ya lo decimos, fue un tema ya tocado por muchas partes. Yo he sabido de dos versiones. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes dan? La que Mangi nos platicó, que le echó de cierta manera la bolita caliente a Cufri, la directiva de las decisiones para cambiar la alineación, en este caso Alcoba y por el brasileño. Doria. Y yo me sé la otra versión, también de, entre las pláticas que he tenido con amigos de... Que no, que Siboldi no hizo nada de eso. Él fue, se sintió traicionado, este, por Cufri, pues como dicen los argentinos, le quiso tener la cama. Le quiso tener la cama, puede ser. Digo, ahora lo que sí me queda muy claro es que nunca vamos a ver la versión tal y cual es por Siboldi. Porque si él habla de más, él no vuelve a dirigir en México. Hay algunas cosas extrañas, conociendo la personalidad de Robert Dante Siboldi, me suena muy extraño que se haya peleado con alguien. Sin embargo, por otro lado, es alguien con un temperamento fuerte cuando es necesario. Entonces, eso es lo que a mí no me checa. Yo no veo a Siboldi peleándose con alguien. Fue lo mismo que comentamos en aquella conferencia de prensa que le dijimos a Pepe, que se nos hacía algo complicado, algo sorprendente, pensar que Siboldi podía tener polémica con alguno de sus jugadores, porque lo conocemos bien de que tiene un perfil muy serio. Ahora, aparentemente, lo que dicen es que Siboldi no hubiera tenido el valor como para hacerse responsable de sus propias decisiones, ¿verdad? Va con Alcoba, que es su vecino, por cierto, y que incluso fue a su casa, eso es lo que se maneja, a decirle, no juegas mañana porque la directiva quiere ver al brasileño, lo cual sería una mentira en dado caso que fuera verdad. Déjame te platico algo que comentas de eso de Alcoba y Siboldi, sé de muy buena fuente que la esposa de Alcoba y la esposa de Siboldi son muy buenas amigas, los hijos son muy buenos amigos. Sí, se me hizo algo increíble. Son de puerta a puerta, vecinos. Como comentas lo de la discusión entre Alcoba y Siboldi, digo, hay tantas versiones que nunca vamos a ver, la verdad, por parte también de la directiva. Ahora lo que hace la directiva, pues le sale todo. Alejandro tiene ángel que le sale todo. Él trajo Siboldi y es campeón. Bueno, acepto la renuncia de Siboldi en este caso, entre comillas lo digo, trae a Chava Reyes, la afición se molesta, ¿qué es lo que hace? Trae al Chato Rodríguez. De cierta manera la afición se calma y... Y luego van y ganan a Guadalajara. No, le sale todo. Sí, no, de acuerdo, Alejandro es un tipo muy hábil, que está, vamos, a mí me queda claro que independientemente del entrenador, Alejandro está pensando en proyectos con jugadores, con formas de juego, con estilos de juego, y que, bueno, tiene que entender, tiene que tener un buen guía en la banca, pero más allá del nombre, el proyecto trabaja por sí, ¿no? ¿Me explico? Sí, ya es un modelo, si no tengo mal entendido, es como el Porto, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, como lo del Porto, sí. Sí, es una idea de trabajo y trasciende a los entrenadores, eso es lo que quiero decir, ¿no? Con todo respeto, a mí me tapó la boca en un par de meses. A todos, yo creo que lo no. A todos. Y seguramente va a tener trabajo muy pronto, como ahorita lo dices, no quiere hablar porque sí, ya lo están candidateando para cuando se jubile el Tuca, ya lo quieren en, creo que en León, o sea... No, y con su trabajo se ganó un reconocimiento, hoy en día es un técnico cotizado. Por supuesto. En lo personal me agrada ver ya técnicos nuevos, ya no ver a La Puente, a Bueno. Eso es muy bueno. Ya, ya como que ya hay más variedad en técnicos. Es un cambio. Sí. Y ahora a Chava Reyes, Dios quiere, le vaya muy bien porque si le va bien a él, pues no va a ir bien a todos. Exacto, exacto. ¿Tú cómo lo ves que acaba el torneo? Pues tengo la misma duda que tenía cuando llegó Siboldi, pues viene 10 años sin dirigir en Primera División. No sé cómo usted... Sé que la directiva lo trajo como un proyecto, sé que a Alejandro le gusta mucho, estuvo con Romano, si no mal recuerdo. Estuve de auxiliar con Romano. ¿Caliento también estuvo? No, nada más con Romano. Con Romano nada más. Y esperemos, digo, de cierta manera lo... Yo lo recuerdo porque a mí me quedó mal. Felipe Sierra, con Querétaro... Sí, sí, sí. Y muy hábil, eh. Muy... Tengo entendido que sí, su Dios es muy hábil para dirigir. ¿Tú, Fer, qué piensas? Pues lo mismo que pensaba con Siboldi, como lo dice Eduardo, pero pues siento que Chato y Rafa le van a dar gran ayuda a Chava porque conocen realmente la institución y a la gente y saben a lo que van, lo que quieren realmente ambos, por ambos lados. ¿Lo ven en mi guía? Pues... Sé que es muy temprano, pero... Yo creo que sí. Como lo veo en la liga, sí, porque contando la copa yo los veo pésimos. Sí, no, la copa ni hablar, se fue, ya. ¿Tú crees que llegue a la liguilla? Sí. ¿Sí? Sí, yo los veo en semifinales. ¿En semis? Sí. Ojalá, ojalá. Yo también, yo veo el equipo que va creciendo, que todavía no ha jugado a su máximo nivel y si así tienes 9 de 12 posibles, yo creo que el panorama es bueno, ¿no? Vámonos rápido con la femenil, Fer, porque nos quedan ya un par de minutos. ¿Qué onda con la femenil que no camina? Pues desafortunadamente sumaron una nueva derrota, no podríamos decir que sumaron puntos, una derrota trágica con Gallos, que lamentablemente fue por un marcador de 3-1 y no se les están dando los resultados a las chicas, no sé realmente qué pasa, tal vez si yo lo comentaba la temporada pasada que no se veía conveniente un cambio en el plantel. Vienen nuevas jugadoras y se ve de plano que el torneo está como al principio de este proyecto de la liga femenil, así que esperemos que se repongan. El próximo lunes juegan con León, que hay que destacar que León tiene 0 puntos en esta liga, pero pues así como viene jugando Las Guerreras, dudo mucho que puedan sacar una victoria. Ya no puede perder. Pero esperemos que saquen la victoria para que puedan ir levantando poco a poco a lo que venían haciendo el torneo pasado. Ya no pueden perder los de Jorge Macías, se esperan más de lo que están dando de ellos, lo dices bien y hay que esperar. Próximo lunes, 9 de la noche, Estadio Corona, ¿verdad? Sí, en el Estadio Corona van ahorita en la posición número 7 de su grupo y en el 14 de la tabla general. Se están viendo las posibilidades de calificar. Sí, claro que sí, están pues cada vez despidiéndose de la clasificación de la liguilla, pero esperemos que se recuperen contra León, que ya te comentaba tienen 0 puntos y esperemos que eso les ayude. No hay que menospreciar tampoco a las chicas de León, pero Santos ha sacado resultados muy positivos frente a ellas. Ojalá. La primera victoria de la historia de la franquicia o del equipo femenil fue contra León. Contra León. Sí, señor. Allá y aquí mismo en el Estadio Corona. Sí, señor. Oye, Beto, nada más para cerrar, ¿qué es lo que tiene el campo del Corona? ¿Qué trajeron gente nueva? Bueno, Luis Bárcena, que era el responsable de los campos, no está más con el club. No entiendo bien qué fue lo que pasó y sé que viene gente nueva a hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Sí se ven algunos, vamos, como bachecitos, por llamarla de la forma, en las áreas y en el centro del campo, pero no sé cuál sea la causa. A eso vienen, creo, las nuevas personas. ¿Por qué, don Lalo? No, no, nada más porque me enteré de eso, pero no... ¿Traías tú otra bomba? Sí, no, 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 para nada, no, no. No, me enteré, pero se me hizo raro porque siempre el estadio, el césped del Estadio Corona siempre estaba impecable. Sí, trabajan muy bien, algo extraño pasó, ¿eh? Digo, tarudas las de la Azteca, que cambiaron todo el pasto a dos semanas de que arrancara el torneo y más con un clima en donde llueve prácticamente todos los días, sí, y Monterrey. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, pues agradecerle nada más por la invitación. Ahí está su Twitter, don Lalo. Eduardo G. Ávila. Eduardo G. Ávila, para que siga el bombardero. Fer. Fer Arellano, nada más. Fer Arellano, yo soy Beto Ruiz. Un saludo grande a Daniel Mora que está aquí cenando, vino a cobrarnos lo que le debemos. No se crean, un saludo muy grande. Por favor, que le pasen la cuenta de las dos mesas al señor Mora. Para que las pague. Platica muy buena de fútbol en general con él. No, sí. Ay, esos son hombres y no pedazos. Dice que él va a pagar todo. No se crean, muchas gracias. Vámonos. .